Hola, hola. Supongo que me están escuchando bien. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión. En el día de hoy lo que vamos a estar viendo es la política monetaria y los efectos que tienen sobre las divisas. Primero vamos a ver un poquito un pantallazo sobre lo que es la política monetaria, luego las variables más relevantes en cuanto a lo que es la operatoria en el mercado de divisas y finalmente una situación en donde se encuentran actualmente tres de los principales bancos centrales del mundo. Desde ya que para hablar de este tema se podría utilizar mucho más tiempo, es por eso que hay varias cosas que van a ser mencionadas, no nos vamos a meter en profundidad de cosas que ya serían quizá de teoría económica, sino la idea es abarcar lo más que se pueda y profundizar en aquello que más impacto puede llegar a tener en cuanto a lo que es la operatoria en el mercado de divisas, aquello que más nos puede servir. Además es para que la sesión sea lo más amena posible y no se cansen tan rápido de lo que uno les va diciendo. La idea del tema surgió porque la verdad es que uno recibe consultas sobre estos temas, tasas de interés, política monetaria, los bancos centrales. Entonces, bueno, se me ocurrió a mí hacer una charla global sobre estos temas. Además vi que la mayoría de las sesiones para estos días eran de análisis técnico, que bueno, supongo que es lo que más les interesa a ustedes, pero bueno, cambiar un poco y tocar un tema distinto podría ser de interés. Sobre todo para aquellos que recién comienzan y por ahí leen en un diario, en los sitios de internet, cuando leen información de divisas y ven que se nombran tasas de interés, bancos centrales y no entienden mucho de esto. Bueno, es tratar de darle un poquito de información para que puedan comprender mejor y además para que les sea útil a la hora de operar. No crean que por lo que yo les diga van a operar ahora usando la análisis fundamental y van a tener todas las operaciones bien, sino que en realidad esto es traer luz sobre este tema que para algunos puede ser desconocido y también para que sepamos analizar los riesgos de tener, por ejemplo, posiciones abiertas en las previas de por ahí la decisión de algún banco central o de la publicación de algún reporte de los bancos centrales. Como vamos a ver, todo este tema exige de determinada experiencia a lo largo del tiempo, de saber leer y determinar que hay momentos que pueden marcar un punto de inflexión y bueno, si uno está posicionado en el mercado y no puede llegar a tomar una dimensión de esto y no juega con algún límite de pérdida, se puede ver afectado. Bueno, en definitiva, todo lo que les decía antes conjugó para este... Bueno, se me ocurre hacer de este tema. Cualquier duda, consulte que vayan teniendo, no duden en escribirla. En lo que sea posible por mí será respondida. Bueno, vamos a arrancar ya. Como ven ahí, la política monetaria en casi todos los países del mundo que tienen instituciones financieras es ejercida por los bancos centrales. Si bien en algunos lugares también el Poder Ejecutivo tiene algún tipo de decisiones, la mayoría las toman los bancos centrales, que también se les suele decir la autoridad monetaria. ¿Qué es lo que hace el banco central como sus tareas más importantes? Bueno, es el que imprime dinero, fija determinadas tasas de interés, es el prestamista de última instancia, esto lo van a escuchar muchos, esto significa que es aquel que le puede prestar a los bancos comerciales de un país cuando estos están necesitados de fondos y ya no pueden recurrir, por ejemplo, al mercado. Entonces, van y le piden ayuda financiera al banco central, que a través de lo que en algunos textos van a encontrar como redescuentos, les prestan. Otro de los aspectos que se encargan los bancos centrales es de supervisar el sistema financiero, en algunos lados también es el que dicta la regulación, es decir, va marcando todo el terreno en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer los bancos comerciales o todo el sistema financiero. Recordemos que los bancos comerciales son una parte de todo el sistema financiero, hay otros bancos más y otro tipo de instituciones financieras, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Otra de las operaciones que realiza el banco central para cumplir con sus objetivos y sus tareas diarias es lo que se denomina operaciones de mercado abierto, que esto consiste en la compra y venta diaria de títulos que principalmente suelen ser títulos públicos. Esto es básicamente para mantener bajo control los niveles de dinero en la economía. De nuevo, no quiero ser reiterativo, no nos vamos a meter del todo en este tema, porque si no sería una charla nomás de operaciones de mercado abierto y determinaciones de bases monetarias, que no es la idea. Lo que hay que saber es que el mercado central interviene en los mercados de títulos en lo que es las funciones básicas, es compra y venta en operaciones que son para regular la cantidad de dinero. Hay otro tipo de compras de títulos públicos que se ha dado en los últimos años que tiene otra misión que ya la vamos a ver más adelante. Y a su vez los bancos centrales también tienen un rol en el mercado de divisas. Tal vez no está claro en el caso del Banco Central Europeo o la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Pero sí en otros países donde constantemente el Banco Central está interviniendo en el mercado de cambios. Ya sea por una decisión del Poder Ejecutivo, de los políticos o de los ministros de Finanzas o de Economía que piden que se busque determinado nivel o que se busque frenar una apreciación de la moneda o por el contrario una devaluación. Últimamente está de moda que intervinieran algunos bancos para frenar la apreciación de la moneda. Pero también ha habido época, sobre todo si hay aquí muchos participantes de Latinoamérica, al revés, para que no se devalúe más la moneda. Lo que se busca aquí es que no haya movimientos tampoco tan bruscos en el tipo de cambio que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades económicas. Después por ahí vemos un poquito más de este rol, pero lo que quería aclarar aquí es que los bancos centrales pueden llegar a tener una acción determinante en los mercados de divisas. No en todos es igual, en algunos casos llega a extremos, como el que vemos ahora del Banco Central de Suiza que fijó directamente el tipo de cambio entre el euro y el franco suizo. Hay algunos países que hay un tipo de cambio fijo directamente y quien se encarga de hacer que se cumple ese tipo de cambio fijo es el banco central comprando y vendiendo la divisa extranjera a determinada tasa de moneda local. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria para que se vaya entendiendo todo esto? Hay el elementalone. Bueno, no sé, leí tal cual el nick, no sé cómo es tu nombre. Bueno, primero es una pregunta de trading que ya la vamos a analizar más adelante que es muy interesante y que también es un tema de debate diario que pone el ejemplo de Colombia que diariamente se controla por ella con el dólar. Sigue sucediendo en los últimos meses que era al revés. Primero era que se apreciaba mucho, después hay días de movimientos bruscos que suelen estar asociados a subas en el dólar, caídas en las monedas locales que por ahí salen los bancos centrales a poner un poco de freno en la caída de las monedas. Sobre todo en Latinoamérica se sigue dando mucho de esto, en algunos bancos centrales asiáticos también. Los más relevantes, los pares que más operamos, esto no se da mucho. Bueno, Dragón pregunta cuánto le está costando, supongo, al Banco Central de Suiza la compra del euro. Es importante lo que dice Dragón desde un punto de vista de debate económico, que es que todo tiene un costo, ¿no? Y no solamente se mide en términos de dinero, sino en términos de variables y los riesgos que puede ver a ser a futuro como la inflación. Bueno, para responderle preguntas, no nos vayamos de las ramas, publican, se ha ido el Banco Central, las variaciones en las reservas y en las valuaciones. Le salió muy caro al Banco Central Suizo la intervención fallida que hizo por el 2009, cuando lo quiso mantener por encima de unos 50. No recuerdo ahora el monto del costo, pero por ese costo alto fue que hasta recién en septiembre del 2011 volvieron a intervenir, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, los objetivos de la política monetaria, la que era ejercida por los bancos centrales es velar por la estabilidad del sistema financiero, es decir, cuidar los intereses de los ahorristas que tienen depositados los fondos, hacer que haya un flujo de créditos hacia el sector real de la economía de un país y mantenerlo fuerte al sistema financiero, porque un sistema financiero débil va a tender a achicarse, va a tender a juntar más riesgos y a transformarse en un riesgo para el resto de la economía. La tarea principal que tienen los bancos centrales prácticamente en todo el mundo es el control de la inflación. En realidad, en muchos estatutos de los bancos centrales o leyes orgánicas, o como lo quieran definir, se suele hacer mención a la estabilidad de precios, más que al control de la inflación. La variación de precios puede ser positiva o negativa. Puede haber, si suben los precios, hablamos de inflación, y si bajan los precios, se suele hablar de deflación. Ninguno de los dos casos en extremo es bueno para una economía, ni una inflación alta, ni la deflación. Por eso es que siempre van a encontrar que los bancos centrales combaten estas dos cosas y buscan la estabilidad de precios. También hay muchos bancos centrales donde tienen un objetivo explícito también, que es del crecimiento y la creación de empleo. Hay un largo debate sobre si los bancos centrales se deben dedicar no más al control de la inflación, o si deben agregar otros objetivos más. Los vamos a ver con los ejemplos de los tres bancos centrales. Pero, al respecto, lo que quiero aclarar es que no están tan separados lo que es buscar la estabilidad de precios y lo que es el crecimiento y el pleno de empleo. En Estados Unidos había unos legisladores que querían borrar este, lo que le dicen ellos, un mandato dual, que era estabilidad de precios y crecimiento, borrarle esto del crecimiento, para que la Reserva Federal se focalice solamente en cuidar la evolución de los precios. Pasa también que, si la actividad económica, como hace en estos últimos años, en un país se contrae, el panorama es muy malo, se ve que en otros países en el mundo también se está dando una contracción de la economía, se va a entrar a estimar que la inflación puede caer, cae por debajo de cero y se transforma en deflacionaria, lo cual tampoco es bueno. Bueno, entonces el Banco Central indirectamente debe comenzar a actuar en pos de, según las afirmaciones de ellos, mantener una estabilidad de precios y evitar la deflación. Si bien, por un lado, va a evitar la deflación, también está incentivando al crecimiento económico. Entonces, si bien hay una línea de separación entre un objetivo y otro, no siempre es tan así, del hecho de no tener en el que diga crecimiento, no implica que no se lo busque. Ejemplo típico de esto por ahí es el Banco Central Europeo, que ya vamos a ver. Pero bueno, nos vamos a entrar un poquito más de lleno en las variables que nos importan, que tienen que ver con el mercado de divisas. Una de ellas es la tasa de interés, que es una variable que fija el Banco Central, no fija todas las tasas de interés en la economía, pero sí fija tasas de interés de referencia. ¿Cuál es el impacto de las tasas de interés a un nivel teórico? Para hacerlo simple, cuando la tasa sube, cuando las tasas de interés suben, la moneda local va a tender a apreciarse, por lógica. Y cuando baja, va a tender a depreciarse. ¿Por qué es así esto? La tasa de interés, en cierta forma, mide el costo del dinero. Esto es hablando muy, muy por arriba. No lo tomen tal cual, pero para que se entienda y les sirva de un poco de lógica. Entonces, si subo la tasa de interés, sube el costo del dinero y, por ende, esa moneda se tiende a apreciar. Hay un montón de otros efectos por detrás que pueden llevar a esto. Pero la lógica, desde una perspectiva fundamental, cuando se suben las tasas, o cuando hay perspectiva de subir de tasas, la moneda debería tender a incrementarse y, cuando bajan, lo contrario. Esto es una de las variables de más impacto. Sin embargo, esto no siempre es así. Depende de la moneda y del momento, es el impacto que tengan sobre el mercado. Cuando comparan una divisa con otra, también va a ser muy importante lo que ven acá, los diferenciales de tasas de interés. Es decir, el nivel de tasas que tiene un banco central o que tiene la economía del país, comparado con otro, y cómo si esa diferencia se va achicando o se va alargando, es importante a la hora del mercado de divisas. No necesariamente el nivel absoluto. El banco central en Brasil, por ejemplo, las tasas de interés son por encima del 8%. Pero bueno, históricamente han sido altas. Que sea el 8% y que en Australia sea de 4%, no implique que constantemente el real brasilero se va a estar apreciando a una mayor tasa que el dólar australiano. Sino que depende del momento. Con esto a lo que voy, es que si por ejemplo en Brasil, la perspectiva es de que las tasas de interés van a bajar, y en Australia se mantendrán constantes, esto debería debilitar al real brasileño, por ejemplo. Por esto que hablamos antes, de una relación inversa entre moneda y tasa de interés. Entonces vamos a ver qué más hay de fondo en esto. Otro aspecto que es muy relevante, además del diferencial de tasa de interés con un país y con otro, es la inflación. La inflación de por sí es, que es la variable que intenta controlar el banco central, a mayor inflación en un país, la moneda va a tender a valer menos. Y tiene una lógica. Imagínense ustedes que viven en un país que tiene una inflación del 30% mensual. Estoy dando un ejemplo que es bastante exagerado. Pero esa moneda, por lógica, debería valer cada vez menos frente a las otras monedas. Si tomamos, por ejemplo, en un país que el... Supongamos que en Colombia la inflación se dispara. El dólar, el dólar estadounidense, tomémoslo como un bien más. Si todos los precios suben, el dólar también tendrá a subir. Eso por un lado. Y por el otro lado, la lógica es de que cuando hay inflación, la moneda local sirve cada vez para comprar menos cosas, y por lo tanto va a perder valor. Este dato no es menor, el de la inflación, porque esto opaca hasta cualquier suba de tasas de interés. Las tasas de interés, ¿Para qué se utilizan? Un banco central sube la tasa de interés, por lo general, cuando quiere frenar, en cierta forma, el crecimiento de la economía. ¿Cómo va a querer un banco central frenar el crecimiento de la economía? En realidad es ponerle un poquito de paños fríos, que la actividad no se vaya de las manos, no crezca por encima del potencial. La suba de las tasas se produce cuando se ve que los precios están subiendo, entonces se los intenta frenar. El fin de semana China redujo la tasa de interés, en realidad no redujo la tasa de interés, redujo una tasa de requerimientos de reservas de capital, flexibilizó un poco la política monetaria. ¿Por qué hizo esto? Porque veía que hay cierto desaceleramiento en la economía, y a su vez, la inflación permanecía bajo control. Entonces eso le permite, le da lugar a que baje un poco la tasa para incentivar la actividad económica, o para frenar la desaceleración. Cuando el banco central quiere estimular la economía, o quiere evitar que se caiga en un proceso deflacionario, va a tender a bajar las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés de la economía, se supone que esto va a tener repercusión sobre el resto de las tasas, haciendo bajar la tasa, por ejemplo, a la cual una empresa se andauda en el mercado. Y por ende, esto va a llevar a más inversión, y más inversión va a llevar a más ingresos y más consumo. Esa es un poco la lógica. Al subir las tasas, es el proceso contrario. Encarezca un poco el crédito, un poquito menos de consumo, o al menos disminuyen un poco las inversiones, o si no disminuyen, al menos hay un aumento en el costo de ese financiamiento. Preguntan, ¿la mayor inflación relativa de un país no es del todo mala? ¿Controlada sirve para que un país pueda ganar competitividad en su comercio exterior? ¿No? No, un poco de inflación coincido contigo no es del todo mala. Justamente puede estar reflejando crecimiento, o dependiendo de cómo están las otras variables macroeconómicas, puede no ser mala. Sí, no te sirve para ganar competitividad. ¿Por qué es esto así? Porque competitividad uno gana a través de una devaluación real de su moneda local. Es decir, que el tipo de cambio, por ejemplo, Europa, para que gane competitividad desde el punto de vista del tipo de cambio, uno debería de decir, bueno, que el euro siga cayendo y llegue, supongamos, al nivel de paridad con el dólar, que sea uno a uno. Si el resto de las variables siguen iguales, ha ganado competitividad. Pero, ¿qué pasa si en ese mismo lapso, la inflación en Europa aumenta el 100%, por ejemplo? Ahí no va a haber ganado competitividad, y de hecho hasta puede haber perdido competitividad. Todo depende del nivel de inflación. La devaluación, si quieres medirla para que veas si hay un aumento o no de competitividad, que sea la tasa a la cual se evalúa, más o menos el nivel de inflación. Ya vamos a entrar en los Q1, Q2. Volviendo a lo que les decía antes, la tasa de interés, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros para el trading? En cada momento, es la perspectiva que tienen los bancos centrales. ¿Cómo analizamos esta perspectiva? Por perspectiva me refiero al panorama. ¿Cuál es el panorama del banco central? ¿Va a subir las tasas? ¿Va a bajar las tasas? ¿Se encuentra con más probabilidades de subirlas, de bajarlas? ¿Hay algún cambio inminente? ¿No? Bueno, para ver esto, lo primero que deberíamos de ver es la evolución de las tasas de interés en los últimos años. ¿Se han subido? ¿Se han bajado? ¿Cuál fue la última vez que las movieron? Y en esto vamos a ver muchas diferencias entre un banco central y otro. Es el primer detalle que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué reitero la importancia de la tasa de interés? Cuando sube, la moneda se puede llegar a disparar. Y si uno, por ejemplo, está posicionado en contra del euro y ya hay señales de que el banco central europeo podría subir las tasas, si efectivamente las sube o si el mercado entra a descontar que las va a subir, puede ser un problema. ¿Qué mirar para saber qué es lo que puede pasar? Lo principal es que cada vez que deciden los bancos centrales suelen emitir un comunicado en el cual justifican sus decisiones. Esto a veces deja algún lineamiento sobre lo que pueden hacer en el próximo encuentro. Las minutas de los bancos centrales también son muy importantes. Entonces, leer los análisis de personas que se encargan exclusivamente de atender a estos eventos puede ser algo muy importante para que se den una idea de lo que es el lenguaje en el banco central. Cuando estaba el presidente anterior del banco central europeo, dependiendo de la palabra que utilizaba para referirse al nivel de precios, si era vigilancia o si era monitoreo, era una señal directa de si en el próximo encuentro subían o bajaban las tasas. Cambiaba una palabra y listo, la moneda entrada a subir. Y por ahí no solamente implica que la moneda entra a subir, sino que ya tal vez es un giro en la dirección del banco central. Lo cual le da cierto soporte fundamental a esa moneda, si es que se produce a favor de la suba de tasas de interés. El mundo cambia constantemente. No se crean de que si hoy un banco central va en camino a ajustar su política monetaria, es decir, a hacerla menos expansiva, a restringirla, es decir, a subir tasas, a achicar su balance, no se crean que va a ser eternamente. Esto va cambiando. ¿Qué es lo que va a ir determinando esto? Bueno, o cómo nos vamos a ir dando cuenta, viendo los comunicados de los bancos centrales. Básicamente, en el lenguaje de lo que hay que ver, de lo más importante, es la percepción que tienen sobre el estado de la economía, las proyecciones de los miembros, lo que dicen, los discursos, todo eso nos va a servir para tener una visión general de cada uno de los bancos centrales y del momento en donde están. Me he salteado un poco para aprovechar ahora, ya que estamos hablando de cómo ven los bancos centrales, y hay dos datos fundamentales que tienen que ver y que van a repercutir sobre las monedas. Uno, lo que venimos hablando es de la inflación. Pero más allá del número de la inflación, lo más importante es el diagnóstico que hacen las autoridades de cada uno de los bancos centrales sobre la inflación. ¿Qué determinan que fue la causa de la inflación, que ven, si ven, o en realidad de la evolución del precio, y cuál es la consecuencia? Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación ha subido en los últimos meses, pero, para la mayoría de los miembros del banco central, esto era temporario, y además, se debía a la suba en los precios de la energía y en el petróleo. ¿Qué significa esto? Al decir temporario, es que no ven que va a continuar la suba en los precios, entonces, por ahí nos dice que no van a actuar. Las consecuencias, si no mencionan un banco central, consecuencias muy graves y no esperen que haga nada. Es decir, que no suba tasas ni baje tasas, por lo tanto, el impacto sobre la moneda puede ser de negativo a neutral. Si en cambio, dentro de las causas ya ven cuestiones internas de la economía, recalentamiento de la economía, ahí sí esperen que haya una acción. Esto por el lado de los datos de inflación, y el otro es el de la actividad económica. Uno va a ver los datos de la evolución de la producción industrial, crecimiento, etc. Pero lo que hay que ver en los comunicados de los bancos centrales, en las minutas y demás, es cómo ven los miembros que deciden que va la economía, cómo está la economía. Hay más riesgos ahora para la economía o menos riesgos. ¿Cómo lo comparan con el reporte anterior que han dado, con el comunicado anterior? Si ven más riesgos, si ven más problemas, que se les suelen decir que rebajó el panorama de la economía o que dio una visión más pesimista, entonces la moneda va a tender a depreciarse. Por dos motivos. Uno, porque va a estar dando un panorama más pesimista de la economía, lo cual no es bueno para la moneda de ese país. Y en segundo lugar, porque implica que no va a haber ningún tipo de política monetaria de ajuste que como veíamos antes en su aspecto fundamental va a tender a fortalecer a la moneda. Ahora vuelvo un poquito para atrás. Esto es lo que era con respecto a tasa de interés. Ahí ya preguntaban por Q1, Q2, Q3, si eso se refiere a el programa de compra de títulos de la Reserva Federal. Que eso entra dentro de las medidas extraordinarias que pueden aplicar los bancos centrales que han sido muy comunes en estos últimos tiempos y que han tenido una repercusión muy grande sobre el mercado. Dentro de las medidas tenemos la compra de títulos públicos del gobierno local como una medida en sí misma. Al poner esto yo me refiero a que va más allá de lo que son las operaciones normales de mercado abierto que diariamente hace cualquier banco central sino que estas son más fuertes y tienen un objetivo concreto o un volumen concreto. Pueden ser esterilizadas o no. Esto tiene mucha importancia para la moneda. Cuando se dice que es esterilizada todos esos dólares, pesos, euros que emite que emite el gobierno para comprar los títulos públicos luego son removidos del mercado a través de otro tipo de operaciones. Entonces el impacto del aumento en el dinero pasa a ser neutral. No va a haber más dólares, no va a haber más euros si se hace esterilizada. Por ende la moneda no va a tender a despreciarse mucho. En Europa actualmente se hacen de esta forma. El programa de compra de títulos que tiene que ustedes si han leído a veces que dice el Banco Central Europeo salió al mercado a comprar títulos porque estaban cayendo. Bueno, todo ese portafolio de compras luego lo mantiene pero los euros que utilizó para hacer esa compra los remueve luego por otra vía. Entonces es esterilizada. En cambio en Estados Unidos no es esterilizada la compra de títulos. Otra de las medidas extraordinarias que pueden aplicar es compra de otros activos con respaldo o sin respaldo es decir si compra ya es un poco más técnico realiza compras que exige garantías de los activos que está comprando o no. En definitiva es la compra de, no sé un Banco Central puede anunciar que va a comprar acciones o que va o títulos hipotecarios para darle soporte a algún mercado. Otra de las medidas son cambios en el portafolio actual supongamos que tiene títulos públicos muchos de corto plazo entonces va al mercado los vende y los cambia por títulos de largo plazo otra de las medidas puede ser a través de políticas de redes cuentos que se le otorguen créditos directos a un sector a tasas más bajas un montón de este tipo de medidas no son comunes o por ahí no van a impactar en las monedas directamente a menos que ya sí adquiera una magnitud muy grande. Otra de las cosas que puede hacer es como hizo el Banco Central Europeo en diciembre y en febrero esos préstamos masivos que fueron conocidos por sus siglas en inglés como LTRO que básicamente fue un préstamo muy grande a los bancos comerciales a tres años a una tasa baja y fija. el objetivo de esto si bien el Banco Central Europeo lo único que debe hacer es velar por la inflación bueno tenía un poco la idea de fondo era mejorar la situación del sistema financiero es inyectar liquidez no todo es blanco ni negro sino que hay muchos grises en todo esto la mayoría de estas medidas extraordinarias por naturaleza van a tender a debilitar a la moneda ¿por qué? porque incrementan la base monetaria incrementan la cantidad de moneda que circula si usted tiene un país donde circulan en la economía no sé por decirlo 100 millones de pesos y de un día al otro pasan a circular porque imprimió el Banco Central mil millones de pesos lo lógico sería la haber más que valga menos no es una relación directa no estoy diciendo eso sino que básicamente al aumentar la base monetaria tienden a debilitar a la moneda a su vez otro de los factores que genera es un riesgo de por ahí de descontrol o de que se cruza un límite cuando alguien arranca con una medida extraordinaria después la va a tener que remover es decir todo esto que están aplicando ahora los bancos centrales para estimular las economías si éstas se recuperan lo van a tener que sacar lo cual no es son tareas fáciles entonces si se desconfía si lo lograrán o no lo lograrán hacer puede debilitar la moneda al incrementar la base monetaria como les decía antes aumentan los temores inflacionarios si uno escucha que tal el banco central está imprimiendo está imprimiendo está imprimiendo puede decir che mira este banco está imprimiendo mucho esto seguramente podría parar a los precios ¿por qué no hubo inflación en Estados Unidos últimamente pese a que la base monetaria creo que se triplicó? primero porque no todo fue a parar al circuito real de la economía sino que mucho quedó en la forma de los bancos en la reserva de los bancos por otro lado hay una credibilidad hacia la reserva federal de que si se le van las cosas de la mano va a actuar para frenar la inflación y además que no se trata de un préstamo directo o de una colocación directa de impresión para financiar gasto público yo estoy en la Argentina en la Argentina el banco central en la actualidad no tiene mucha credibilidad el banco central está en cierta forma financiando directamente al gobierno central y por algunas otras razones más la inflación argentina en términos anuales es del 30% no es una casualidad sino que una cosa tiene un impacto en otra por eso es que es muy importante no solamente eso sino que la falta de credibilidad por ahí o de confianza y las reglamentaciones hacen que en Argentina exista un dólar oficial un dólar paralelo que de hecho ayer subió a niveles récord también porque el banco central salió a comprar en definitiva estas cosas en los pares que operamos normalmente en el mercado de divisas no suceden ¿por qué? porque los bancos centrales son como instituciones si bien en un juicio de valor más serias y no se espera que vayan a desbordes en el caso del dólar estadounidense tiene otra serie de implicancias más no tan directas que ya vamos a ver si el tiempo nos lo va a permitir y todas estas medidas si bien yo les dije que tienden a hacer caer a las monedas no solamente cuando se anuncian ¿no? sino desde antes ¿a qué voy con esto? cuando la Reserva Federal anunció el programa el primer el segundo programa de compra de títulos ya se especulaba con esto desde meses atrás cuando fue mencionado en un discurso desde el momento que se mencionó ese discurso desde allí entró a caer el dólar cuando fue anunciada disminuye un poco el ritmo de la caída pero esto también se aplica a todo si uno por ejemplo toma el dólar australiano y ve que los datos de la economía andan mal o no andan tan bien como el banco central venía diciendo uno ya puede augurar que se ve de venir una rebaja en las tasas estos son dos efectos que van hacia el mismo lado porque una mala actividad de la economía va a atender a que la gente no quiera comprar tantos dólares australianos y a su vez si hay como un cambio en la actitud del banco central que dice va a hacer falta impulsar a la economía desde antes que anuncie una rebaja en la tasa ya puede estar cayendo porque el mercado va a entrar a ir descontando estas acciones y ahí es donde llega el momento de la decisión y por qué las monedas pueden pegar un salto muy brusco el mercado puede descontar que el banco central iba a bajar la tasa en 25 puntos básicos y sorprende y lo tira en 50 puntos básicos ahí esperen un desplome mucho mayor de la moneda o al revés tal vez esperaba una caída en 50 puntos y solo disminuye en 25 podemos esperar que suba esto es en cuanto al muy corto plazo la operatoria intradiaria ahora en una operatoria de más plazo como todo los efectos no siempre son tan claros son muy difíciles de predecir pero si por ejemplo el banco central de Europa anunció una medida que por su carácter va a tender a debilitar al euro pero que el mercado confía en esta medida y dice puede ser exitosa puede llegar a fortalecer a la economía entonces tal vez la caída del euro va a ser más moderada que si no se confiara en esa medida por un lado durante el 2008 2009 nada de esto funcionaba para determinar el ritmo de la evolución de las monedas cuando la reserva federal bajaba la tasa de interés el dólar en vez de decaer subía ¿por qué? porque eran rebajas de interés en la tasa muy fuertes y que llevaban implícita la visión por parte de la reserva federal de que la situación de la economía era muy fea entonces cuando uno ve y dice estos señores que saben un poco ven tan mal la economía entonces las perspectivas son muy malas y por ende rebaja una medida tan fuerte lleva a pensar lo peor ¿cuáles son las palabras clave que tenemos que mirar en los comunicados o en lo que se dice estrategia de salida ¿qué significa esto? cuando un banco central introduce incentivos estímulos monetarios es decir por ejemplo la compra de títulos la rebaja de tasa de interés se supone que luego con el tiempo deberá subir la tasa de interés que vuelva a un nivel normal donde estamos ahora son niveles extraordinarios las tasas están por el piso en muchos de los bancos centrales no es normal que la reserva federal tenga una tasa de 0,25 entonces se espera que en algún momento la sube y regrese a un nivel normal cuando este proceso se inicie el retiro de todos estos estímulos es lo que se denomina estrategia de salida ¿no? cuando hablen de estrategia de salida de alguna moneda puede ser favorable para esa moneda en los comunicados si se menciona con la estrategia de salida espera una apreciación luego ahí van a leer ustedes estímulo suficiente si dicen eso significa que donde están las tasas en la actualidad y con los programas actuales ya es suficiente para estimular la economía por ende no es de esperar nuevas medidas extraordinarias ¿no? y esto le da una estabilidad que la política monetaria se va a mantener entonces la puede dejar al margen del análisis no va a influenciar en nada otra de las palabras que podemos encontrar es vigilancia de precios como les decía antes el banco central europeo solía utilizar esta palabra si ven esto la variable que va a ser muy importante en el futuro cada informe de inflación puede generar mucho ruido sobre esa moneda esto implica que están viendo que los precios suben ya llegando a un nivel por ahí que el banco central no está conforme porque los bancos centrales algunos tienen un límite de inflación tienen un objetivo de inflación si ven que sube por encima ya comienzan a preocuparse y planean algún método de acción método de acción que por su naturaleza debería tender a apreciar la moneda entonces si ven vigilancia de precios supongamos cuando el banco central sale y anuncia esto el próximo dato de índice de inflación perdón de índice de precio del consumidor puede ser muy relevante si sube y el mercado va a empezar a descontar que se puede venir nuevamente en la tasa de interés y por ende la moneda puede llegar a subir y por ende ese pequeño informe puede llegar a tener un impacto mucho más importante que se diera en otro momento todo esto es lo que ayuda a formar un poco el mercado pero bueno hace falta un poquito de tiempo para armarse de todo esto otra variable clave son las expectativas inflacionarias mientras más si van aumentando estas más se acercará el momento que el banco central tiene que actuar y al revés si las expectativas son para una estabilidad de precios pues el banco central no va actuar sobre esto y como decimos antes el panorama económico vamos a ir avanzando bueno esto ya lo habíamos hablado de los datos que tienen que ver los bancos centrales y para finalizar vamos a ver un poquito la situación de cada uno de los bancos disculpan un minuto perfecto disculpen un segundo bueno tenemos que terminar en breve este para finalizar bueno vamos a ver bien rápido la situación del banco central europeo del banco de inglaterra y de la reserva federal este el banco central europeo tiene un gran problema que es que por un lado tiene que combatir el la suba de precios que es lo que dice el mandato hay gente que lo presione para que haga más para estimular la actividad de la economía esto es comprando por ejemplo más títulos públicos y diversas y la aplicación de tal vez otras medidas el problema de esto es que la política monetaria las tasas de interés por ahí afecta toda Europa pero la situación dentro de cada país es más alta que en otra mientras Alemania crece España se está contrayendo entonces si se estimula mucho la economía tal vez en Alemania puede recalentar y favorecer la inflación es complicado siempre es complicado pero el momento actual lo hace aún más complicado la situación en Europa en lo que afecta a las monedas no se espera que se suban las tasas en corto plazo para nada de hecho por ahí la presión política puede llevar a que el Banco Central Europeo vuelva a comprar títulos en el mercado lo cual debería debilitar un poco al euro si esto pasa hay varios debates en cuestión que no tenemos tiempo acá para mirarlos y también a esperense el euro sigue cayendo una paradoja que se suele dar que hay muchos que dicen que Europa debería buscar un euro más bajo para ser más competitiva pero van a ver que a medida que esté cayendo ya van a decir el fin del euro que alguien salga y le dé soporte al euro es una paradoja mientras se busca que se debilite cuando se debilita surgen estos temores existenciales entonces en lo que aspecta de los bancos centrales no esperemos que esto sea un soporte para el euro sino que por el contrario es un factor de caída más que de subida en el euro hacia el futuro la reserva federal la reserva federal en lo que respecta a tasa de interés ha dicho que hasta el 2014 las va a mantener a nivel actual tiene un alto credibilidad o sea que crean de a menos que la economía repunte mucho pero el panorama es de tasas bajas por ahora no se espera el anuncio de ningún cambio en los programas de estímulos actuales es decir no se espera un QV3 que mencionaba el amigo colombiano antes si aumentarán las probabilidades de que esto suceda si la economía comienza a desacelerarse la clave para ver un poquito la evaluación del dólar hacia donde puede ir es mirar tal vez la composición del FOMC que ven ahí ese es el comité que decide la política monetaria está formada por varios miembros y cada uno de ellos suele dar discursos presentaciones en donde va dando su perspectiva cuando hay muchos que miran de la misma forma y es esperar que el banco central se conduzca de esa forma también es importante por ahí a veces solían aparecer en algún diario alguna posibilidad de la aplicación de alguna medida a veces suele darse que se va analizando como verían esta medida a través de que la planteen algún diario de que algún miembro la plante y después vemos que se hace efectiva se hace real y suelen tener mucho impacto sobre en el momento de anunciarse obviamente si se da y también sobre el dólar una aclaración no pretendan que la política monetaria que las tasas de interés explique en cada movimiento los pips de una moneda sirven sirven para darle más soporte o tirar como un factor al cisto bajista si lo es pero no explica todo de hecho como les decía antes en el medio de la crisis del 2008 2009 cualquier cosa que se aplicara de política monetaria puede tener un efecto que era opacado por otro evento más que le se veía la idea de este webinar es que se entiende un poquito más estos conceptos por ahí nos hemos abarcado mucho y apretado poco pero pero bueno este era un poco eso la idea después ya vemos si si les interesa si les sirve si les es de utilidad tal vez sería más conveniente evaluar algún banco central en particular alguna institución sola para que no nos pase como hoy que nos quedemos sin tiempo y que por ahí yo me voy con una sensación de no haberles este no sé sido más útil de lo que de lo que esperaba que iba a ser ahí quedaron unas cosas más por ver que no no vamos a llegar este bueno la última veo unas preguntas rápido qué opción le queda a un país que no pueda hacer política monetaria tradicional porque no tiene control sobre su moneda rápido y pronto te contesto muchas veces tardes el control el no aplicar política monetaria se transforma en una política monetaria en la Argentina por ejemplo hubo un desmanejo muy grande del banco central antes de los 90 hasta que se anunció la convertibilidad era prácticamente una dolarización y esto le quitaba un montón de poderes y de potestades al banco central pero básicamente esa era la política era decir no vamos a hacer esto no vamos a hacer lo otro y no vamos a hacer lo otro al decir yo no voy a hacer nada de esto aumenta la credibilidad porque uno tiene tal vez por ahí menos probabilidades de meter la pata o de generar algún desborde la última pregunta qué tipo de inversión y cómo valora su influencia en el control de la moneda en el caso del banco de japón como vimos no les ha andado muy bien con las intervenciones la influencia en el control de la moneda ha sido muy poco solamente tenido un éxito temporal cuando fue una intervención global con otros miembros del G20 o del G7 u 8 no recuerdo muy bien pero por ahora no han logrado desde japón debilitar su moneda les voy a dejar mi dirección de correo electrónico por cualquier duda cualquier consulta que tengan y también los invito a a visitar nuestro blog en el cual día a día vamos este posteando más que nada del análisis técnico de las divisas pero también nos dedicamos a analizar todos estos temas de tasa de interés y de política monetaria desde ya muchas gracias a todos por participar espero que les bueno que les haya servido de utilidad ya después veremos cómo podemos hacer para que sea de de un solo de una sola moneda de un solo tema y analizarlo con más 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 profundidad muchas gracias a a Vicky FX por la por la posibilidad que nos da de estar acá debatiendo estos temas muchas gracias y bueno nos vemos en una próxima sesión que nos vemos en una próxima sesión